¿Kiko Matamoros, pondrá en pausa su boda con Marta López Álamo? Kiko Matamoros y Marta López Álamo llevan años de presumir su envidiable historia de amor que está a punto de sellarse con un, sí, quiero, en el altar. La primera semana de octubre, la influencer ha gritado al mundo que ha aceptado la propuesta más importante que le han hecho. Y es que tras unos meses aislados, ya que el muchacho vivía en la isla de, Supervivientes 2023, el colaborador ha hincado la rodilla y le ha propuesto ser su esposa. En medio de la planificación de su boda, Kiko Matamoros ha sufrido un contratiempo con una contundente información sobre la modelo. En las últimas horas, se ha comentado en los distintos medios de comunicación y redes sociales, una supuesta infidelidad de Marta López Álamo. Aquel dato, ha llegado a los oídos del comunicador unos minutos antes de salir al directo en, Sálvame. Al enterarse de la delicada acusación que ha recibido su churri, el mediático se ha puesto nervioso al punto que ha terminado en el hospital por una fatal descompostura. Solo ha sido un susto y el muchacho se ha recuperado rápidamente. Con la mente en frío, Kiko se ha sentado junto a Jorge Javier y se ha pronunciado por la situación que vive actualmente con su pareja. Varios colaboradores sabían de esta información comprometida. Consiste en decir que Marta ha cometido una infidelidad mientras yo estaba en Supervivientes, ha comenzado su discurso. Finalmente, Kiko Matamoros ha demostrado el amor y respeto que tiene hacia Marta López Álamo. A quien le ha otorgado con total confianza su corazón. Estudiante Kiko Matamoros ha demostrado el amor y respeto que tiene hacia los demás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.